Muy buenas tardes señores, señoras y señores periodistas. Como se ha dicho, hemos venido a ICA, estuvimos en Chincha Noche y hemos tenido un conjunto de reuniones. El propósito, y ahora les detallo las reuniones, el propósito es conocer en el terreno las dificultades de seguridad ciudadana que hay en ICA en particular. Ahora, creemos que una cosa es estar en el sitio, conversar con la gente y obtener información de primera mano. En segundo lugar, igualmente conocer de primera mano la situación de funcionalidad de la Policía Nacional que compete en nuestro sector. Estos viajes y estas reuniones, porque también son en Lima, en las distintas zonas de Lima, las estamos haciendo una, estamos viajando, teniendo reuniones en los conos de Lima y vamos a seguir teniéndolas, vamos a recorrer todo el país con este objetivo de poder tener una aproximación seria a los problemas para trabajar y solucionar problemas de la mejor manera. La segunda cosa que les quiero decir es que en el gobierno, y en este caso en el Ministerio del Interior, se trabaja multipartidariamente. Nosotros no tenemos ningún adversario que no sea la delincuencia y la corrupción. En ese sentido, estamos encantados de poder trabajar con todas las autoridades regionales, locales del Congreso de la República, a todos los viajes e invita a los congresistas de todos los partidos para participar de las reuniones y compartir experiencias. Han estado acá, tres de ellos hoy día en ICA y agradezco eso. Le damos la mayor importancia a este trabajo de diálogo con la población. Nos hemos reunido con los comisarios, con los jefes de Divincris, con los jefes de distintas unidades, hemos visitado comisarías, luego nos hemos reunido con los alcaldes, junto con los comisarios, para dialogar y ver soluciones a los problemas. Los problemas son muy grandes, efectivamente, como lo son en muchos otros lugares del país. Hay escasez de personal, de hecho sí, la policía tiene un déficit de 25.000 efectivos. 25.000 efectivos nos faltan para poder tener lo que la policía necesita para poder trabajar adecuadamente. Eso se tiene que ir completando conforme avancen estos años. Los policías hay que formarlos, hay que entrenarlos bien y esa es una tarea. Lo que sí hay algunas buenas noticias es en relación a patrulleros, porque con todas las limitaciones que tienen los que nos han dejado, hay 2.200 patrulleros que deberían estar funcionando para bien de la comunidad en los próximos meses en todo el país. Hay 700 camionetas rurales, camionetotas, que también vienen al servicio de la policía. Vamos a hacer un esfuerzo significativo de comprar radios el próximo año para la policía y el trabajo de los laboratorios de criminalística, que creemos que es absolutamente indispensable para el trabajo de la policía nacional. Ya estamos viendo una iniciativa de obras por impuestos, que es un poco más rápida y nos permitiría avanzar de mejor manera. Quiero agradecer a la delegación que me ha acompañado, al Ministerio Ministro, al Director General, al Director de Seguridad Ciudadana, a Miguel Marín, experto en telemática, que hubiera tenido un papel muy importante en tratar de solucionar un problema que sabemos aqueja a la comunidad y que no. Yo le dejo al Gobernador que dé más detalles, pero lo que queda claro es que este es un problema que hemos heredado todos. La historia de este problema empieza en el año 2008. Se han hecho las cosas, quizás no de la mejor manera, en épocas anteriores, por lo que se ha producido un desfase tecnológico y estamos tratando de ver cómo subsanar para que los bienes adquiridos sirvan a la comunidad. Hemos tenido más de una hora discutiendo ese tema y el compromiso de todas las partes involucradas es ver las formas más adecuadas para que más pronto los bienes adquiridos en ese convenio, que sabemos que está en discusión, estén al servicio de la comunidad. Hay dificultades, pero no parecen necesariamente salvadas, hasta donde se llega a saber. Pero en todo caso le doy al Gobernador la palabra para ese tema porque creo que es un tema que les interesa muchísimo. Bueno, señores periodistas, muy buenas tardes. Quiero manifestar mi gratitud por la presencia de tan distinguida comitiva. Es un placer y es un privilegio haber tenido ayer en la tarde en Chincha y hoy todo el día en Ica, al propio Ministro del Interior y a su equipo de gobierno caminando, caminando la ciudad, recorriendo las comisarías, conversando con la gente que está al frente de los temas que involucran la seguridad ciudadana. El problema que se acaba de referir el Ministro son lo que ustedes llaman las cámaras de videovigilancia. Se trata de un proyecto efectivamente heredado, que nació en el 2008 y que tiene varios componentes. En su momento, me comprometo a hacerles la explicación del caso, pero tiene un componente de central de telefonía 105, tiene un componente de cámaras, que es quizás el componente de menor implicancia financiera, tiene un componente de radios tetra, y tiene un componente de mobiliario, inclusive tiene un componente de motocicletas. Todo eso suma los famosos 20 millones de soles que ustedes tanto comentan. Las cámaras inciden en el proyecto en algo menos de 4 millones de soles. O sea, las cámaras son un componente menor. Sin embargo, el día de hoy hemos discutido en extenso de cómo las cámaras, algunas de ellas, más de la mitad, están operativas. En algún momento estuvieron todas operativas, pero son equipos electrónicos, sofisticados, que se desconfiguran, se ensucian, se malogran, de manera que no repitan esa expresión tan trillada de que no funcionan las cámaras. Las cámaras funcionan algunas y no funcionan otras. De manera que es un tema de poner operativas 140 cámaras y es altamente improbable que las 140 estén operativas en un momento dado. Estos son equipos que, repito, se caen, como dice la tecnología. Lo mismo con las cámaras, perdón, los radios Tetra. Los radios Tetra están en su mayoría operativos al servicio de la policía en resguardo de la ciudadanía. Lo mismo con los mobiliarios, los computadores, las pantallas, los servidores, etc. Y lo mismo con las motocicletas. Donde estamos trabados es en la central de llamada 105, que gracias a la colaboración y a la actitud de resolver problemas del ministro y su equipo, estoy seguro que vamos a encontrar una salida. Yo estoy muy agradecido, señor ministro, por esa disposición de usted y de su equipo, de gobierno, de resolver el 100% de este proyecto tan emblemático. Nosotros estamos muy, muy entusiasmados de lo que se viene y pronto, con esta disposición de poder hacer entregas parciales, vamos a ir saliendo y generando en la ciudadanía la convicción de que hemos invertido algo en favor de la seguridad ciudadana. Así que gracias por ello. Muchísimas gracias, señor gobernador. Ratificarle por parte nuestra, nuestra mejor voluntad para sacar adelante este proyecto de la mejor manera. Colaborar en todo lo que está a nuestro alcance, como hemos tenido en esta reunión de trabajo que acaba de culminar. Antes de darle la palabra para sus preguntas, quisiera invitar al gobernador a hacer el primero que tache. Ustedes saben que tenemos un programa de recompensas para los delincuentes requisitoriados, de alta peligrosidad o que han cometido delitos graves. Ese programa es a nivel nacional y tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que todos los requisitoriados estén a precio por su captura y podamos tenerlos en la cárcel, como corresponde para la seguridad de la persona. Este es el primer paquete de requisitoriados vinculados a ICA en particular. Hay paquetes vinculados a Trujillo, a Chiclayo, a Lima, etc. Y estos son los primeros 17. La lista es abierta. Toda persona que esté requisitoriada por un deleito grave en ICA puede ser incluida en el sistema de recompensas. Y en ese sentido invoco a las autoridades policiales a hacernos llegar los casos más graves a los alcaldes para que nosotros podamos poner a estas personas en el sistema de recompensas. El único requisito, sean delitos graves y estén requisitoriados por la justicia. Es decir, el juez los haya pedido. Ya hemos capturado a muchos bajo este sistema y creo que más importante incluso que habernos capturado es que están a la defensiva. Al tener precio por su captura, tienen que estar mirando hacia la espalda, mirando atrás, viendo quién los está siguiendo a ellos y ahora se tienen que cuidar ellos también. Estamos hartos de estar cuidándonos de los delincuentes. Por lo menos este sistema poco a poco los va capturando, pero al comienzo por lo menos los que están en las listas y hay que hacerlas públicas, señores, los medios de comunicación son fundamentales en este trabajo. Uno por uno de los requisitoriados informen a la comunidad quiénes son, cuánto hay de precio por cada uno para que ellos se cuiden. Que no seamos los ciudadanos los que los tengamos que cuidar. De los 17 hay uno ya capturado y así como dice con el presidente de la República en su momento, con autoridades regionales en otro lugar en su momento, invito al señor gobernador regional para que dé el pleito de honor de esta lista que tenemos que ir tachando a todos. Así que le invito al señor gobernador de Tachara que ya está capturado de la lista. Nuestro compromiso es seguir aumentando en la lista a las personas que sean requisitoriadas por delitos graves. Le pido a los medios que colaboren en su discusión. Es un servicio a la comunidad, no a la policía, no a mí. Si no es una forma de darle tranquilidad a la población es que estamos tras los delincuentes. Gracias. Gracias.